A ver, señor presidente, encontramos la solución, superaremos esta crisis energética. Me alegra, ministro, cuénteme. Encontramos yacimientos de uranio, señor presidente, podremos construir una planta de energía nuclear y así disminuir el consumo de petróleo. ¡Excelente! ¿Se encuentra bien, Silberia? ¡Ay, ay, 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 profesor! Yo estoy bien, pero debemos encontrar una fuente de energía alternativa al caldo de bacalao, o si no nos quedamos varados. ¡Esto no puede ser! ¡Tenemos otra emergencia energética! Parece que el señor ministro y el presidente van a usar la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. Debemos evitar esto a toda costa. Cevichica. El uso de la energía nuclear conlleva muchos riesgos. Puede afectar la salud humana y el ambiente. Esta es una misión para el profesor superó recargado. Y la cevichica. Active las pulposillas expulsoras con prontitud a luchar por la eficiencia energética. No se mueva, señor presidente. Usted está a punto de cometer un grave error energético. Pero si ya encontramos una fuente de energía alternativa al uso del petróleo. Pero la energía nuclear no es la mejor alternativa, señor presidente. Primero que todo, la fuente de la energía nuclear es el uranio. Este mineral, al igual que el petróleo, es un recurso no renovable. Esto quiere decir que algún día el uranio se agotará y de nuevo habrá una crisis energética. Profesor, nosotros estamos pensando en reemplazar el petróleo, que es una fuente de energía altamente contaminante. Recuerde que su combustión libera gases y partículas nocivas para la salud y el ambiente. Eso es verdad, señor ministro. Sin embargo, el uso de energía nuclear no está libre de riesgos. Recuerde los accidentes en las plantas nucleares de Chernobyl y Fukushima. La extracción del uranio en las minas, su enriquecimiento para ser utilizado en las plantas nucleares. Y los desechos que producen estas plantas son fuentes radioactivas. Cuando la exposición a la radioactividad se da en altas dosis, por un periodo corto de tiempo, las personas expuestas pueden sufrir graves quemaduras o incluso la muerte. En cambio, cuando se produce una exposición a dosis bajas, pero durante un tiempo prolongado, la radioactividad produce cáncer, enfermedades del corazón y envejecimiento prematuro. Pero aún más grave, no solo se enferman las personas expuestas a dosis bajas y constantes, también se enferman sus futuras generaciones, pues la radioactividad altera el ADN, causando mutaciones en quienes nacen. Bueno, está bien. La energía nuclear es muy peligrosa. Pero entonces, ¿cómo superamos esta crisis energética? Necesitamos otra alternativa. Tranquilo, señor presidente. Hamilson ya se encuentra trabajando en eso. Con ese totazo que nos pegamos se averió este aparatejo, profesor. No tengo comunicación. Profesor, tengo una alternativa. En vez de usar derivados del petróleo, volvamos a lo básico. ¿Y para qué usar gas natural, si para eso existen las piedras? Esa solución es una locura, profesor. Necesitamos una fuente de energía que sea tan potente como el petróleo o la energía nuclear, pero que no contamine tanto, que no implique tantos riesgos y que sea renovable. Sí. Existen fuentes de energía que no se agotan y que son más limpias, es decir, que no contaminan tanto como el petróleo. Por ejemplo, la energía solar. La energía solar funciona por medio de celdas solares que convierten la luz del sol en energía eléctrica. ¡Excelente idea! El sol es un recurso casi infinito, así que usándolo como fuente de energía sería muy difícil sufrir una crisis energética. Así es, señor ministro. También puede usar la energía del viento, también llamada energía eólica, que al mover unas aspas conectadas a un generador produce energía eléctrica, oiga. Y el viento es un recurso que tampoco se agota. Señor ministro, encontramos la solución. Vamos a construir plantas de energía solar y eólica. Así abasteceremos de energía al país y contaminaremos menos. Profesor, ¿y qué hacemos nosotros con la energía del bocachicoete? Pues usar la energía del viento, Silveria. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.